Pero de peluquería ¡Peluquería! No lo puede creer, Vago Vago no lo puede creer ¿Hombre o mujer, Fran? Mujer Mujer, vamos a mostrarte todas las mujeres del equipo entonces Por favor, que se paren todas para verle sus pelos, me lo muestran Ok Que se suelten el pelito Quiero a una que estaba recién con una coronita Que se llama Gaba, puede ser Que tenía la polera Gaba, Gaby Gaby, ahí está, Gaby Venga para acá, Gaby Gaby no lo puede creer, le están dando instrucciones No se esperaba que fuera ella, le están dando instrucciones Le están diciendo algo ¿Le quieren decir algo más a Gaby? Aprovechen de decirle el tiro Todo lo que quieran Gaby, acompáñame Acompáñame, Gaby Aprovechen de darle un beso rápidamente Rápidamente Gaby no lo puede creer Vamos, Gaby Acá, Gaby, por favor Lindo el pelo, Gaby Un pelito liso ¿Y de cuánto no te cortas el pelo, este pelo largo? ¿Mucho tiempo? No ¿No? ¿Te crece rápido? Sí, me crece rápido Perfecto ¿Pero has ocupado alguna vez el pelo corto? Y ahora, este pelito largo, bien ¿No te gustó mucho la idea cuando te llamaron, como pusiste una cara? Bueno, vamos a ver, Gaby Vamos a ver Le voy a pedir que, por favor, lance la tómbola, Gaby Con mucha fuerza No vaya a salir la calavera Adelante el peluquero Don Martín Gaby, toma asiento antes que me diga todo Toma asiento, por favor ¿Cómo va, Martín? ¿Cómo está, Martín? Le quiero, por favor, que le muestre a Gaby también los instrumentos de chabajo, Gaby Para que tú veas Una linda tijera Podría ser un lindo corte El corte es de Winona No es tan corto Es muy lindo el corte No, no A ver Silencio, por favor No nos había tocado nunca en el último pasajero, en las emisiones que tenemos Que de una, en la primera prueba, se puedan subir siete pasajeros No nos había pasado nunca Aquí se puede hacer historia Se puede hacer historia O lamentablemente no se subirían los pasajeros El equipo verde puso un freno Les quiero decir Les quiero decir Que si es que ustedes no pasan el freno El equipo verde subiría un pasajero inmediatamente En rigor, Gaby, sería dejar esto un poquito más largo Y cortar un poquito más atrás Tú dijiste que habías ocupado el pelo corte Por tus compañeros Por un sueño, Gaby Vamos a ver ¿Qué te dice el capitán, Gaby? ¿Qué te dice tu capitán? Adelante, por favor Son siete pasajeros Te voy a ir igual de bonita Si tú eres bonita Esa es la cuestión Va a ser igual de bonita Gaby, ¿estás pololeando? Es muy bonita, Gaby Es muy bonita No sabemos qué está pasando ¿Estás enojada, Gaby? ¿Algo te está pasando en tu cabeza en este minuto? ¿Estás cuestionándote? ¿Si te la juegas o no? Gaby, te voy a dar 15 segundos para qué pienses 15 segundos 20 segundos 20 segundos Son siete pasajeros Si no lo pasas, Gaby Subiría uno el verde Si lo pasan Serían siete pasajeros Algo histórico en el último Algo histórico en este programa El rojo le quiere hacer barra Le quiere dar fuerza y ánimo Ahí está, Gaby, tu barra Le queremos, Gaby El rojo está en las manos de Gaby en este minuto Por siete pasajeros, Gaby La pregunta dice así Gaby, por favor Gaby Piénselo ahora Por siete pasajeros El pelo crece El pelo crece, crece rápido ¿Aceptas el freno, Gaby? Sí A ver, para, para, para Algo está preguntando ¿Qué le está preguntando, Gaby? Está preguntando hasta dónde le va a quedar el pelo ¿Hasta dónde sería? A la altura del mentón por delante ¿Y atrás? Atrás, a la altura de la nuca, bien corta ¡Vamos, Gaby! El verde está esperando tu solución Tu respuesta Gaby Por siete pasajeros Por el sueño del viaje estudio ¿Acepta el freno, sí o no? Vamos, Gaby ¡Fuerza para la Gaby! ¡Fuerza para la Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Ay, Gaby! Tomaste la decisión correcta para tu equipo Están felices ellos Son siete pasajeros Vamos, vamos, vamos a ver Bien tranquilita, Gaby Estamos jugándonos todo por el todo Tranquilita, Gaby Tranquilita, Gaby ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Gaby! 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 Lo que tú quieras ¡Gaby, lo que tú quieras! ¡Gaby, como sin pelo! ¡Te quiero igual! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Gaby! El verde, entonces Sube un pasajero ¡Gaby! ¿Estuviste ahí a punto? Tranquila Tranquila, Gaby Faya donde su equipo Lo importante es que seguimos compitiendo Y el equipo la va a apoyar igual ¡El equipo verde, entonces! ¡Sube un pasajero! ¡Peter! ¡Arriba, Frank! ¡Ahí está, Peter! El equipo rojo de este minuto apoyando A Gaby Momentos complicados en el último pasajero Lo importante, lo importante es que la competencia sigue No ha variado nada, no ha pasado nada Rápidamente, muchachos, el público en su casa está expectante